Nos encontramos en el parque central de la ciudad de Cayuca, en Veracruz. Hoy es domingo de ramo, con lo cual se inicia la semana mayor, la semana santa. Aquí estamos viendo al párroco de la iglesia de San Martín Obispo, quien está orientando a las personas de cómo van a hacer el recorrido para llegar a la iglesia. La iglesia de San Martín Obispo, en la iglesia de San Martín Obispo, ahora estamos presenciando la bendición de las palmas en este domingo de ramo. Bueno, estamos viendo la bendición de las palmas por el párroco de la iglesia de San Martín Obispo. Ahora inician el recorrido hacia la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!